Pues ahora sí empezamos, si os parece, la primera mesa sobre qué es el metaverso y oportunidades para el turismo que presenta y modera Jimmy Pons, que es co-founder de Roundcubers y como él mismo define, busca el equilibrio entre lo humano, lo sostenible y lo tecnológicamente avanzado. Tiene más de 25 años desarrollando proyectos de innovación turística en España y Latinoamérica. Es profesor en escuelas de negocios sobre innovación, transformación digital, sostenibilidad, web 3, experiencia de cliente e inteligencia emocional en el sector turístico. Actualmente investiga sobre cómo el blockchain, las criptomonedas, los metaversos o las LFTs impactarán el sector turístico. Por último, es ideólogo del NFT Management System. Así que, pues, muchas gracias, Jimmy. Permiso permitirme primero que presente a Yaisa. La verdad es que no voy a leer todo el currículum porque… No, 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 no. Sí, bueno, pero a mí, aparte de que ella es la Chief Metamerso Officer de Telefónica, me encantó lo de que es hacker, la primera mujer hacker de nuestro país. Pero ella ha trabajado en multitud de proyectos como Smart Wi-Fi, da charlas en temas de ciberseguridad. Un tema que está hoy en día, vamos… Siempre, ¿no? Exacto. Hoy en día y siempre y creo que cada vez más, ¿no? A raíz también de lo que vamos a hablar hoy, que habrá otras maneras de hackear, ¿no? Pero, bueno, da clases, tiene una agenda brutal, siempre está para aquí y para allá y es un placer y un honor que estés aquí con nosotros, ¿no? A mí, cuando hablábamos con Yaisa, como veis, no tenemos ni presentación ni nada. Decidimos hacer un poco un guión. Yo voy, aunque soy moderador, como solo somos dos, pues voy a ser el quinto ponente, que se dice, ¿no? Voy a también aportar mi visión y creo que puede ser muy interesante. Yo, que conozco más el turismo y Yaisa, que conoce las tripas, porque, claro, uno piensa en el metaverso y se cree que solo hay avatares que tienen que moverse para ahí, pero para que ese avatar funcione tiene que haber alguien, que en este caso Telefónica, que nos ponga la conexión, porque si no hay conexión, no hay nada, ¿no? Recientemente estuve en Teruel dando una conferencia y conocí lo que es la conectividad baja, ¿no? Entonces, es muy importante toda esa parte, ¿no? Pero yo estoy teniendo ahora muchos déjà vus con esto del metaverso, porque, bueno, tuve la suerte de conocer Internet por allá en el 95 y entonces las primeras webs se hacían con HTML a puro código, después vinieron las redes sociales, ¿no? Entonces, al final, tú te das cuenta que esto está siendo una evolución. Y si nos vamos un poco a los años 90, diríamos que las primeras webs, lo que nos permitió ese mundo de Internet era los links, ¿no? Conectar webs con otras y conectarnos de alguna manera, ¿no? Después, para mí, hubo otro cambio y los he vivido todos, ¿eh? Es decir, me he pegado con toda la pared porque he montado proyectos de todo tipo, ¿no? Solo que os contar en lo que me he equivocado ya seguro que os lleváis mucha información. Entonces, me acuerdo que en el 98 monté una tienda para… Yo soy de Menorca. Para vender quesos, sobrasadas, en Internet, ¿no? De hecho, si no hubiese dejado de hacerlo porque me convencieron de que esto no llegaría a nada, hoy sería el Jeff Bezos de la sobrasada, probablemente, ¿no? Entonces, sería un título que molaría un montón, ¿no? Pero, evidentemente, para mí, si hablamos de que las primeras webs fueron el 1.0, para mí, y sobre todo para el sector turístico, el hecho de poder vender directamente el cliente, que fue cuando llegó el e-commerce, dices, ostras, aquí hay un cambio importante. Porque yo siempre lo veo a nivel de negocio. Aunque me llaman Jimmy Pons, a mí mis amigos me llaman Jimmy Pons. Es decir, cuando hago algo digo, bueno, ¿y aquí cómo sacamos negocio? ¿Qué es lo que quieren hacer todas las empresas? Porque esto no es una ONG, esto es cómo generamos negocio, en serio, ¿eh? Que está muy bien lo del metaverso, pero como no generemos negocio, el metaverso se va a ir a freír espárragos, ¿no? Y seguro que vuestro jefe, María Payete, estará igual, porque todos aquí queremos que eso sea negocio. Entonces, el 1.5 podría ser ese momento que nos permitió vender directamente al cliente. Después yo he dado la 2.0, ¿no? Las redes sociales, los blogs, los podcasts, ¿no? Antes, de hecho, en Benidorm se hizo el primer blog trip de la historia. Y se llamaban blog trips, no viajes de prensa ya, ¿no? Y yo tuve el placer de participar en esos, ¿no? Entonces, claro, cuando llega la capacidad de comunicarte directamente con el cliente, es otro hito, que es el web 2.0, que le llamamos. Después, al final, hemos acabado hablando todos de social media, pero venimos de la capacidad de poder comunicarnos directamente con el cliente y tener nuestro canal de YouTube, que era la tele, nuestro blog, que era el periódico, y nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, hay un cambio muy potente ahí en ese momento. Y después llega otro artefacto, que es este, que nos ha cambiado la vida. Yo no sé si para bien o para mal, pero vino cuando Steve Jobs nos presentó el smartphone y para mí fue otro cambio. Y yo le llamo el 2.5 porque, de repente, el software ya eran las apps y el hardware no era el ordenador, aunque fuera portátil. Y era que desde, podías llamar y trabajar desde cualquier lugar. Entonces, el 2.5 ahí también fue un cambio en el modelo, siempre desde el negocio. Y ahora estamos en un momento que hay otro cambio. Y ese es el cambio que viene la palabra metaverso. Pero ya dice, esa es una de las cosas que te quería preguntar. Claro, hablamos mucho del metaverso, pero eso es realmente una parte de todo lo que viene, ¿no? Correcto. A mí me gusta diferenciarlo, ¿no? Porque hay otro término que estamos usando mucho que es la Web3, ¿no? Estamos hablando de metaverso y estamos hablando de la Web3. Justo a mí me gusta diferenciarlo en el sentido de que metaverso es más como esa interfaz de usuario, ¿no? Hemos recorrido, y tú lo has recorrido súper bien, claro, cuando empezamos, sobre todo, con las tarjetas perforadas. Era la primera vez en la que los usuarios podíamos relacionarnos con las máquinas, ¿no? Empezamos en los años 60 con las tarjetas perforadas. Luego, con las interfaces de líneas de comandos, ¿no? Que mediante un teclado tú te podías comunicar con un ordenador y tú lo veías impreso en la pantalla, ¿no? Lo que tú estabas tecleando. Luego aparecen ya las interfaces gráficas de usuario, que ya se va asimilando todo a las cosas que hacemos en la realidad. Cuando aparecen metáforas como, por ejemplo, en la papelera, es porque ya empezamos a que esa interacción empiece a ser lo más humana posible. Es un poco la transferencia, ¿no? Que estamos teniendo a nivel tecnológico. Luego decías lo de los smartphones, justo. O sea, aparecen las aplicaciones móviles y ya las empresas pueden comunicarse de otra manera con sus clientes y crear modelos de negocio a través de las aplicaciones móviles. Luego, vimos las interfaces, o sea, en las vocales, ¿no? Cuando tú puedes hablar directamente con una máquina mediante el lenguaje natural, ya vamos viendo que la tecnología se está convirtiendo todavía más humana, ¿no? ¿Por qué vas a tener que interactuar, no sé, táctilmente, ¿no? Si vocalmente es lo más natural del mundo. Y ahora, en 2022, nos encontramos con, bueno, pues experiencias inmersivas, ¿no? Donde ya pasamos de ese 2D a interfaces 3D mucho más inmersivas, cuya antesala es la industria del gaming. Y las tecnologías que hay detrás de esto son las tecnologías de un concepto que se llama, bueno, realidad extendida. Y ahí vemos que tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Pero tenemos el otro concepto, ¿no? El concepto de la web 3. Tú lo has contado súper bien. Veníamos de la web 1, un HTML estándar muy neutro, ¿no? Que los usuarios en Internet no podíamos hacer prácticamente nada. Web 2, veíamos que ya los usuarios sí que tienen esa capacidad de escritura. No solo de leer información, sino también de escribir. Cuando podemos crear, cuando podemos ser bloggers, cuando podemos crear contenido en estas plataformas. Y venimos ahora a la web 3, ¿no? Web 3 que habla de, tenemos otra propiedad más los usuarios, que somos propietarios de algo. Es la primera vez en la historia de Internet que los usuarios son propietarios. Y pueden ser propietarios de su identidad, de sus posesiones, pero precisamente porque hay una tecnología por detrás que es la cadena de bloques, ¿no? Esa cadena de bloques, esta tecnología que registra todas las operaciones que tú quieras, ¿no? Registrar. Y es transparente. Bueno, depende de qué cadena de bloques, porque hay millones y cada una con una filosofía diferente. Pero, bueno, tienes operaciones que son inmutables y que le dice al mundo que eso es tuyo y no de nadie más. Entonces, tenemos esa visión, ¿no? De metaverso, interfaz de usuario, web 3, como sistemas que a priori han nacido centralizados, pasan a ser completamente descentralizados porque en el pasado de Internet no lo hicimos muy bien, ¿no? Se ha creado cierta desconfianza alrededor de ese concepto centralizado y por eso surgen sistemas bancarios, bueno, el sistema, cuando nace Bitcoin, ¿no? Nace con tener un sistema monetario descentralizado, ¿no? Y, bueno, pues esa es un poco la filosofía de que todos, entre todos, podemos gobernar de alguna manera un sistema, no a alguien centralizado que impone sus propias normas, ¿no? Sí, claro, y esto es algo que las empresas tenéis que tener muy en cuenta y es el poder del usuario. Bueno, yo recuerdo que trajimos en Fiturtec, trajimos al primer responsable en aquella época de TripAdvisor, que era un chico francés, que era el responsable de Europa, ¿no? Entonces, no hablaba ni español, ¿no? Y en aquel momento recuerdo que no lo lapidan en directo en Fitur porque alguien se puso delante. Quiero decir que ese miedo del poder del cliente, que teníamos con TripAdvisor, que alguien podía opinar de tu producto y nadie certificaba que era verdad o no era verdad, resulta que ahora, si alguien se mosqueaba con esto, se ha quintuplicado. Es decir, el poder del cliente ha aumentado de manera exponencial y eso es uno de los cambios y el porqué las empresas tenéis que entrar en esto. Porque además contamos, y vosotros en Telefónica lo sabéis, contamos con una sociedad, ¿quién no ha usado hoy WhatsApp? Que le banque la mano porque le hacemos una… bueno, a no ser que esté caído otra vez, pero ¿quién no ha usado hoy WhatsApp o una red social? Todos. Por lo tanto, en el 2005, tú le preguntabas, yo tenía 700 seguidores en Twitter y me creía que era un rockstar en aquella época, ¿no? Pero claro, hasta que trajimos aquí a Benidorm a Venture Girl, que tenía un millón. Estoy hablando del 2009, 2010, entonces dije, mira, Jimmy, tú no eres nadie, tío, que te has creído, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en aquella época no estábamos digitalizados. Hoy toda la sociedad. Por eso el impacto va a ser mucho más rápido de lo que pensamos. Porque ya hay una base, está el 5G, está que ya este lo tenemos hasta para ir al baño. Entonces, toda la evolución será mucho más rápida y natural. Entonces, ¿eso es una evolución natural, Yaiza? Es decir, de repente vamos a ir entrando en todo esto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo no tengo una bola mágica, ¿no?, donde le puedo preguntar y saber qué va a pasar con el metaverso. Lo único que sabemos es que es eso, que es una interfaz de usuario que propone interacciones mucho más humanas. Y eso es lo que, yo creo que es lo que, no sé si lo necesitamos o no, pero es hacia dónde va la tecnología y de cara al usuario es mucho más usable todo, ¿no? Yo creo que también, por lo que veo y escucho a mucha gente, porque claro, ahora es el tema que vas a cualquier reunión y sacas la palabra metaverso y todo el mundo pone las orejas, pone las antenas. Y lo que sí creo es que al final, al turismo, que estamos en un sector del turismo, potenciará mucho el antes y el después, pero sobre todo que lo podemos unir al durante, ¿no? Por ejemplo, todos hablamos de los NFTs, ¿no? Los NFTs. Y los NFTs al final nos pensamos que es comprar una foto de un mono que ha dibujado alguien, que lo compro por cien y en tres semanas lo voy a vender por un millón, ¿no? Que eso es el problema que tenemos ahora con todo esto. Pero al final un NFT puede ser un billete de avión, una reserva de hotel, una entrada a un museo, puede ser cualquier cosa que estamos usando todos los días. De hecho, os descargáis probablemente vuestros e-tickets en vuestro móvil, el del tren, el del avión, pues eso serán NFTs, ya lo están siendo. Entonces, al final eso sirve para hacer algo real y probablemente en el, y después seguro que nos lo contarán, en el metaverso podremos conseguir cosas que podremos usar en el mundo físico. Es decir, será como vivir una vida figital, ¿no? Entre el mundo físico y el mundo digital, ¿no? ¿Qué estáis haciendo vosotros desde Telefónica? Porque estáis, yo os lo recomiendo, hay un vídeo de un evento que es Metaverse Day por YouTube, ¿no? Creo que está en el perfil de Chema, que yo lo vi en el perfil de Chema, que le sigo y tal. Chema es el, bueno, el del sombrerito, que me hace mucha gracia siempre. Y es un vídeo de todo lo que está invirtiendo y haciendo Telefónica. Y ahí te das cuenta que hay una diferencia entre la gente que mete dinero y los que no. Bueno, es así, ¿no? Necesitamos meterlo a buen criterio. Exacto, sí. Pero, ¿qué estáis haciendo? Porque estáis atacando ese cambio que tú decías desde varios aspectos, ¿no? Claro, nosotros tenemos, al final, esto no… Creo que un ponente lo… No sé si tú lo decías. Al final, sin las redes, esto no va a ocurrir. O sea, y lo hemos visto en las fases anteriores de Internet, ¿no? Que otros operadores, otros tipos de empresas, pues han hecho mucho negocio precisamente basado en las capacidades de las empresas de telecomunicaciones. Y estamos viendo que volvemos a tener ese salto, ¿no? Ese salto en el que esas experiencias que van a ser súper inmersivas van a requerir mucha capacidad de red. Y nosotros, en nuestro lado, tenemos que invertir mucho en nuestras redes precisamente para que cuando ese usuario vaya a tener esas experiencias inmersivas, que vaya a construir cualquiera, cualquier empresa pueda tener una garantía de calidad de red, ¿no? Entonces, nosotros ahí, tanto en la red del hogar como en la red móvil, tenemos que invertir mucho precisamente para eso. Pero luego también vemos, por la parte de Web3 y por la parte de Metaverso. Por la parte de Metaverso, interfaz de usuario, traducido interfaz de usuario más avanzada, ahí, pues nosotros siempre hemos sido un canal de venta, por ejemplo, de dispositivos, ¿no? O sea, aparece un nuevo, a nivel de devices, aparece una nueva categoría que son los devices de realidad extendida. Y ahí, tanto que tengan que ver con realidad virtual o realidad aumentada, nosotros somos un canal de venta donde ponemos a disposición de, bueno, nuestras tiendas ya empiezan a comercializar los primeros devices en este sentido. Una vez que tienes el device, tienes, o sea, nosotros queremos construir esas experiencias, queremos transformar, hemos empezado transformando nuestras tiendas físicas, ¿no? Y precisamente, pero para poder transformar y crear estas experiencias, nuestros propios equipos tienen que estar preparados, ¿no? Nuestros equipos de diseño y nuestros equipos de ingeniería tienen que estar preparados. Y ahí, pues hemos hecho acuerdos con dos empresas de motores de videojuegos muy, muy importantes, ¿no? Que es con lo que se realizan estas experiencias, que es Unity y Niantic. Unity es un motor de videojuegos muy focalizado en crear experiencias VR y Niantic en crear experiencias AR, que es donde nosotros nos vamos a focalizar. Y luego, pues ya aparecemos en las experiencias. Vamos a ver qué experiencias vamos a transformar y que van a llegar a nuestros clientes. Y uno de ellos era uno de los verticales importantes para nosotros, que es el Customer Engagement and Retail, donde tenemos nuestras tiendas, ¿no? Pero bueno, salen también muchos, como el tema de la educación, ¿no? Salen muchos o otro vertical que a nosotros en concreto nos sale. Es como cómo las personas en estos entornos tan inmersivos que te abstraen de la realidad, tú puedas seguir recibiendo llamadas. O sea, ¿por qué no vas a querer recibir una llamada cuando tú te encuentras en un entorno súper inmersivo? Entonces, bueno, pues ya hemos hecho un prototipo y la siguiente fase será, evidentemente, industrializar, ¿no? Pero bueno, nos salen, pues todas estas… Y luego, bueno, hicimos una inversión muy grande en una empresa muy líder aquí en España, que compramos el 100% de la compañía, que es Imascono, ¿no? Llevan más de 10 años creando estas experiencias. Y bueno, pues nuestros equipos tienen que empaparse muy bien, pues de todas las metodologías y su forma de hacer tecnología en ese sentido. La parte web 3, pues también muy parecido. Yo creo que nosotros hemos visto que ese mundo de internet tokenizado, gobernado en base a tokens que tú vas a hacer cualquier operación en internet y vas a ser recompensado en un tipo de token concreto que ha generado esas compañías, van a requerir de que los usuarios tengamos un wallet donde almacenamos nuestros tokens y eso se va a convertir en un método de pago adicional, porque eso tiene valor, ¿no? Tiene valor en el mercado. Y entonces, ¿cuáles son las empresas más potentes en web 3? Pues evidentemente son los exchangers. Los exchangers de criptodivisas son… Y los que custodian los wallets de los usuarios, ¿no?, que son los otros productos que tienen, es de las cosas más importantes en el mundo web 3, porque se van a convertir en los futuros bancos de internet. Y hemos invertido una cantidad muy importante en un exchanger muy importante español, que es Bit2B, que, bueno, que es de la comunidad balanciana, son de Castellón y, de hecho, bueno, tiene una sede aquí en Alicante, que yo cada vez que hablo con ellos, que es casi todos los días, me da una envidia, digo, me voy a ir a trabajar al Alicante con vosotros. Como veis, esto no se trata de unas gafitas y me meto en el betaverso. Es un cambio en cómo hacemos negocio, cómo pagamos, cómo nos informamos. Es el mismo cambio que tuvimos en los años 90, pero exponencial. Por lo tanto, al final, es de lo que se trata. No es que, ¡ay, qué cool, me compro! Si no se trata de comprarse o no comprarse las gafas. Lo que se trata es saber cómo voy a hacer yo marketing allí dentro, cómo voy a conectar con el cliente. Al final, en las redes sociales lo que queríamos eran likes, dame tu like, porque era una manera de aumentarte el ego, tantos likes, mira qué bien lo hacemos, pero también de posicionarte fue un nuevo SEO, porque era una nueva manera de posicionarte. Por lo tanto, el cambio, y a lo que hacía referencia de Web3, es que es algo más que cómo me paseo yo por el metaverso o qué cosas. Y ya Isa nos ha hablado de una cosa muy importante también, que es la cadena de bloques, que es la blockchain. Y Bitcoin sale de un concepto pseudo-anarquista como revelación al mundo financiero, de la crisis del 2008. Entonces, hay una parte del mundo que dice no puede ser que el mundo financiero sea lo que es. Y ahí empieza Bitcoin, y empieza de alguna manera la revolución del mundo blockchain. Pero, claro, si tú miras blockchains, también lo ha comentado ya Isa, hay 4P-100. Entonces, la pregunta es, ¿y sobre qué blockchain lo hacemos? Porque eso es una pregunta importante. Y yo conozco muchas, pero no conozco la perfecta. Bueno, es que no hay perfecta. Exactamente, no existe la perfecta. Y estamos en un momento también que hay que, como sector turístico, tenemos que definir una serie de aspectos que nos tienen que ayudar a tomar la decisión sobre cuál nosotros lo hacemos. Y tenemos los ODS aquí. Y los ODS son una gran pista para decidir sobre qué blockchain lo hacemos. Porque esto, y es una opinión muy personal, a lo mejor, y estaría bien que no estuviera de acuerdo y se abriera el debate, pero esto no puede ser un club que es ahora de ricos, criptoricos, que solo si tienes los conocimientos y el dinero puedes participar de esta fiesta. Esto tendría que ser un tema democrático que cualquiera pueda participar. Yo veo mucha gente joven aquí. Y vosotros ya no es que os va a cambiar la manera de trabajar. Es que en el metaverso hay una cantidad de oportunidades enormes solo, y después alguien nos contará que empezó como, como que lo comentábamos ayer por la noche en la cena, ¿no? Él empezó como un ayudante de ferias o algo así, pero ferias en el metaverso. Es decir, estos azafatas que veis en Fitur todos, pues él era un azafato del metaverso. ¿Es así o no? Bueno, pues entonces, ostras, es que esto está cambiando las, diríamos, profesiones y la universidad, ni te puedo, ni te cuento yo lo que va a suceder en ese sentido. Ya no es que yo pueda tomar una clase virtual porque me conecto, es que van a nacer una cantidad de nuevas profesiones que todavía hoy, ni ya hice anillo, que nos dedicamos a esto, sabemos. Yo tengo uno de 18 años que acaba de empezar la universidad. Y este probablemente va a hacer algo que todavía no tiene nombre. Por lo tanto, es un cambio, es una adaptación natural de todo esto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué blockchain? Para mí hay, primero, que sea algo accesible a todo el mundo. No puede ser que esto sea un club de los cuatro que sabemos que es Ethereum o que es Bitcoin. Tiene que llegar a todo el mundo. Tiene que ser sostenible. Porque si no fuera sostenible, ya que desarrollamos proyectos en blockchain que están en proof of work. Pues bueno, aunque yo no sé cuánto gastan todos los bancos del mundo y al final esto es un tema, es un discurso, pero que evidentemente tenemos que intentar que sea lo menos impactante, ¿no? Es que justo lo has dicho, dices, es accesible. Pues lo más democrático es cuando precisamente tú puedes participar en cualquier red, ¿no? Tú puedes tener tu nodo, puedes ser minero, ¿no? Puedes hacer esa prueba de trabajo, el proof of work. El tema, pues tienes el proof of stake, ¿no? El proof of stake ya es mucho más, evidentemente, mucho más sostenible. Menos consumo energético. Menos consumo energético. Tiene otros contras, ¿no? Como no es tan accesible para poder participar de la red, pues tú tienes que invertir, ¿no? Tienes que ser ahí inversor porque si no, pues la prueba que tú tienes que hacer pues no tienes las mismas probabilidades de ser recompensado. O sea, y a nivel de seguridad no está tan distribuido. Entonces, bueno, pues son las cosas que cuando creas un proyecto de este estilo tienes que conocer muy bien la tecnología porque dices, bueno, tengo mis pros, tengo mis contras y tengo que trabajar y tengo que compensar, tengo que ver. Por eso es muy importante, es una decisión clave. No podemos tomar decisiones sin esa información. Y aquí hay que cumplir criterios de sostenibilidad, criterios de accesibilidad, criterios de seguridad. Tú que vienes del mundo de la ciberseguridad sabrás toda la historia de los hackeos, de todas las movidas, de robos, de todo lo que hay, ¿no? El tema también de, oye, que esto vamos a tener niños, que vamos a tener jóvenes, que hay que educarlos, que hay que prepararlos para esto, ¿no? No como nos ha pasado con las redes sociales, que al final es un espacio que como no lo uses bien, pues puede provocar hasta serios problemas en la sociedad. Lo que quiero decir es que hay una serie de aspectos que tenemos que tomar en cuenta, que esto no es monto en el metaverso o monto en una blockchain, sino que lo tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no? Y dime una cosa, al final, todo este mundo del metaverso, de las gafas y todo, ¿cómo veis vosotros, y tú lo has comentado, el mundo del cripto, de la criptomoneda, que ahora está un poco ahí en tela de juicio y todo el mundo lo relaciona con el mundo del blanqueo de dinero y todo eso, ¿no? Pero vosotros estáis apostando, tú has dicho, habéis comprado participación en B2B, porque tú dices, son los bancos del futuro, porque al final lo que tenemos que entender es que ese dinero, cuando yo paso de francos suizos a euros o a dólares, alguien hace eso en el aeropuerto. Pero, claro, ¿de qué va? Para la gente que no sabe muy bien esto de cómo estáis afrontando vosotros el tema de las criptos, que ahora dices cripto y te dicen, uy, este es drogadiller, ¿no? Bueno, si es verdad que el componente que tiene, evidentemente, de anonimato, pues también, pues, esa parte de internet más oscura, más de poder usar la tecnología, pues para el mal, pues evidentemente son cosas que se han usado, ¿no? El mismo WannaCry o las mismas extorsiones ahora en internet, pues siempre suelen ser en este tipo de monedas que garantizan cierto anonimato, unas más y otras menos, ¿no? Pero, bueno, pues al final, como toda tecnología, se puede usar tanto para el bien como para el mal. Pero nosotros vemos esa visión, el internet del futuro, pues va a estar gobernado en base a los tokens y la gente va a ser recompensada por hacer ciertas acciones y así es como vemos incluso porque la gente, es que a lo mejor el concepto del trabajo va a cambiar completamente, o sea, si nosotros vamos a ser recompensados por usar servicios en internet, pues vamos a ver si el concepto incluso del trabajo va a poder cambiar. Entonces, pero es puramente lógica, ¿no? De creemos que internet va a cambiar, cuáles son las empresas que van a posicionarse en el futuro de internet y está claro que necesitamos un exchange para poder hacer estos intercambios, las empresas van a tener la necesidad de listar sus tokens en los exchanges para poderse comprar y vender. entonces vemos que empresas como esta pues van a tener una posición muy muy relevante en el futuro de internet. Y ya no solo esto, es decir, es pagar con criptomonedas, una reserva de un hotel, un viaje en una agencia de viajes porque al final hay mucha gente ganando dinero con esto y si tiene que cambiar de sus criptos a dólares y todo, cada vez que hay un cambio pues te cobran en una comisión entonces el hecho de que empecéis a pensar en las empresas oye, voy a permitir que quien quiera me pague con criptos porque no, pero vosotros diréis es que yo no quiero especulación, es que yo no sé, pero hoy en día ya hay plataformas que te lo hacen todo automáticamente y tú recibes euritos que no hay el problema. Vosotros estáis trabajando en eso también, ¿no? De hecho nosotros tenemos un e-commerce que es tu.com que se dedica a la venta de dispositivos móviles, bueno, de dispositivos en general y lo que hemos, es nuestra primera apuesta, o sea, es, ofrecemos ya al usuario la posibilidad de, de intercambio, o sea, de pagar con cripto, igual que paga con euros, igual que paga con tarjeta bancaria, pues que pueda pagar con, con cripto, ¿no? Entonces, pero bueno, ya existen pasarelas de pago, nosotros al invertir en esta compañía, pues evidentemente la pasarela de pago que hemos, que hemos incluido es la de ellos, ¿no? Es la de Bit2Me y nosotros no vemos, nosotros como empresa no vemos cripto en ningún momento, o sea, nosotros lo que ganamos lo ganamos en, precisamente en euros o en el país que corresponde, la moneda que, correcto, pero precisamente porque ellos tienen la capacidad de ser un exchange, en el momento que tú recibes el pago en cripto, automáticamente se cambia a la moneda que tú consideres y las empresas solo ven euros. Lo que quiero decir al final, dices, bueno, es que esto de cripto da mucho, yo los voy a pedir que me aviséis, porque como veis, ya hice yo, tenemos verborrea y podríamos estar hablando aquí, y yo no sé cómo voy de tiempo, entonces, hacerme una señal para decir, oye, corta ya que ya se ha acabado el tiempo, ¿no? Pero, uy, ahora me habéis puesto el micro, ah, vale, ¿qué significa eso? Tengo el pinganillo, me siento uno de la tele ya con el pinganillo, vale, perfecto. Entonces, el tema es ese, es que, y tú dices, ¿cómo me voy a meter yo en cripto? Que no hace falta que te metas, es como antes, yo me acuerdo que te pagaran con Travel Checks, ¿os acordáis? Algunos de aquí habrán recibido Travel Checks, ¿no? Y después vinieron las tarjetas de crédito con la bacaladera, le llamaban, que hacías crack, crack, y ahora, oye, por Bizum, lo que quiero decir es que no tengáis miedo a todo esto, que es un cambio natural y lo que hay que pensar es, oye, yo quiero captar un cliente joven relacionado con el mundo o me quiero especializar en un hotel muy pro cripto, pues oye, deja que la gente te pague con cripto, pero que tú lo vas a recibir en euros, yo creo que es un error, yo cogería 50% en euros y 50% en bitcoin, porque vete a saber qué pasa, ¿sabes? Esto es cuando una empresa tiene hoteles en Latinoamérica y trabaja con dólares, pues oye, el dólar sube, baja, y últimamente está la cosa un poco mal, entonces, de lo que se trata es eso, que ya hay herramientas que evitan ese riesgo que antes tú podrías tener, ¿no? y cuando al final hablamos de cómo, de la tokenización, esto, como decía Yaisa, al final ellos ya están con este tema de los tokens, pero todos tenéis un programa de puntos, ¿no? ¿Quién no tiene, o no voy a hacer publicidad de las líneas aéreas que se enfadan, pero el programa de puntos de las líneas aéreas, pues ¿por qué no puede ser un token? Claro. Entonces, todo lo que es la fidelización, que ya no basta un like, ¿qué más da los likes? Pues si Facebook ya no se llama Facebook, se llama Meta, YouTube va a incluir los NFTs en su estrategia, Instagram se va a convertir en un NFT marketplace, que ya está trabajando con protocolos, entonces los que vienen del mundo 2.0, como nosotros lo conocíamos, ya están en el 3.0. Por eso cuando me preguntaba la gente, ¿por qué estás tan seguro? Oye, si Jack Dorsey, Zuckerberg, los de Google, ya lo están haciendo y ellos fueron los que crearon el mundo 2.0, oye, vosotros es pabilar, ¿eh? Ahora no me acuerdo de la cifra exacta, pero bueno, nosotros tenemos vehículos de inversión muy potentes y que vemos muchas startups en Estados Unidos, y decían, dicen, la ciberseguridad fue otro sector que se empezó a invertir mucho en él, pero es que el mundo de Web3 ha sido, o sea, duplica la inversión de la ciberseguridad, o sea, ahora mismo en Estados Unidos, o sea, que cuando ves que se está moviendo tanto, tanto dinero y que hay tanto empeño por gente tan lista en esto, dices, pues no sé, yo creo que... Es que no es exagerar mucho cuando hablamos de que hoy vosotros estáis invirtiendo en los Amazons, los Googles, los Facebooks de hace 15 o 20 años, es decir, es ese campo, yo lo veo así, que es ese momento donde evidentemente todos conocemos proyectos que se fueron al garete, pero la vida es así, las empresas cada vez duran, o se hacen más grandes o mueren, antes las empresas duraban cientos de años, ahora el promedio son 15 años y quien no sobrevive a los 15 años o es comprada por otro o es así, y para mí hay una cosa que es muy importante, y es algo que las empresas suelen adolecer y es de, cosa que, ya se ha ido el alcalde, ¿no? Sí, cosa que, cosa que Benidor no hace y lo digo en positivo, Benidor siempre se adelanta, arriesga, apuesta, yo creo que porque no es solo culpa del alcalde, yo creo que hay aquí un equipo muy potente que se atreve a todo, y no quiero mirar a nadie, pero se atreve a hacer cosas antes de que sean una realidad, pero eso es muy importante y sobre todo una cosa que creo que es importante que las empresas tenéis que empezar a ver es, porque la gente me dice, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Me compro un terreno en no sé dónde? Digo, no, todavía a lo mejor no hace falta que te compres un terreno, ¿no? O a lo mejor sí, si das con el metaverso adecuado, pues a lo mejor sí, pero yo creo que lo que sí tienen que empezar las empresas y no sé, Yaisa, si tú estarás de acuerdo conmigo, es primero empezar a conocer de qué va esto, ¿no? Hablar con vuestros hijos, si tenéis hijos, o vuestros sobrinos, que os cuenten qué hacen, porque yo tengo uno de 18 años y para mí es el conejillo de India, es decir, yo estoy todo el día viendo, no porque lo controle, porque es incontrolable aquí el amigo, ¿no? pero para aprender y ahí las empresas, turismo es igual a la sociedad y si la sociedad dentro de cinco años va a ser muy diferente porque, como decía Yaisa, vamos a asar los tokens, vamos a comprar de otra manera, pues oye, empezar a ver cómo va a ser ese mundo porque es ese mundo al que nos tendremos todos como empresa, ¿eh? Ya no hablo a nivel personal, como empresa nos tendremos que adaptar, igual que cuando tú le decías en el 2005 a la gente tienes que contratar un community manager, ¿cómo? Alguien que para que suba fotos dice, tú estás chalao, ¿qué? Que yo soy un hotel, que yo me dedico a servir copas y a mantenerlas, no, no, pero tú tendrás que, no, no, eso ya se encarga el turoperador y nos hemos dado cuenta de que no es así, por lo tanto, ahora será igual, ¿cómo deberían empezar a crear estrategia? ¿Cómo vosotros os estáis adaptando? Porque vosotros lo estáis haciendo. ¿Qué hacéis? No sé, ¿tenéis un equipo? Sé que tenéis un sitio para probar cosas, ¿no?, para testear o algo así, ¿cómo lo hacéis? Bueno, a ver, nosotros empezamos en todo esto sobre todo a mediados del año pasado, cuando vimos ese movimiento tan fuerte que hizo Facebook, ¿no?, a nivel marca, pues ahí vimos que, oye, que a lo mejor tenemos que empezar a explorar, ¿no?, y, bueno, yo todavía estaba en Smart Wi-Fi y estaba con conexión segura, con mis cosas, bueno, ya tenía el proyecto de, ya ha liderado el proyecto de Mis Tokens en España, o sea que son cosas que, pero bueno, y otros compañeros de la compañía pues empezaron a hacer toda esa esa parte de exploración de si esto viene posición, o sea, ¿cuál es la posición de Telefónica en todo esto? Entonces, vieron, oye, volvemos otra vez a hablar de que nuestras redes es algo importante, vemos que al final tenemos marcas muy potentes como Movistar, como Dos, como Vivo, donde tenemos que transformar nuestros canales, las pasarelas de pago, vimos, bueno, pues hicimos que esto fuese realmente un proyecto de compañía y eso es como lo hemos comunicado, o sea, comunicamos tanto la parte B2B como la parte B2C, o sea, lo hemos visto la foto entera, pero claro, tenemos gente pues que, bueno, tengo la suerte también que en el área de Chema, o sea, yo trabajo en el área de CDO y justo la innovación, el equipo de innovación se encuentra en este equipo, ¿no? Y esa unidad de innovación está muy cerquita del producto, de qué estamos haciendo en las unidades de negocio, qué hacen las operadoras para vender más, o sea, que tenemos la unidad de innovación muy cerquita y pues nada, pues eso. Al final lo que tenemos que hacer es curioso, tenemos que pasar de la calidad a la innovación, la calidad ya la gente la da por hecha y tenemos un problema con la calidad y es que desde hace 25 años le hemos dicho a la gente tú cumple lo que dice el manual y eso ya no sirve. Por lo tanto, durante 25 años hemos dormido las neuronas de nuestros trabajadores y ahora hay que cambiar eso, ya hay que empezar a innovar, ya hay que empezar a probar y a experimentar, por favor, que si os equivocáis que sea rápido y barato, dirá vuestro responsable, ¿no? Como decía creo Steve Jobs, equivócate, pero rápido y barato. Vamos a pasar en dos minutos a las preguntas del público si alguien quiere preguntar, pero a mí me gustaría hacer una última reflexión y es en algo que estoy obsesionado en trabajar y es, oye, hagáis lo que hagáis empezar a desarrollar una estrategia, no puede ser que esto el día que ya sea irremediable os metéis sin haber pensado un poco cómo hacerlo, que es lo que pasó a muchas empresas en el mundo de las redes sociales, ¿no? Ostras, lo tiene mi vecino y yo me tengo que meter y ¿quién lo hará? Pues es que mi sobrino sabe manejar esto del Facebook y no va de eso, eso va de que tu marca va a estar presente en otros entornos, en otros canales, por lo tanto hay que hacerlo directamente relacionado con lo que ya estáis haciendo y de alguna manera usarlo como base, es decir, si ya hemos trabajado una base de redes sociales y hemos trabajado y tenemos una pequeña comunidad, unos seguidores, pues en Instagram, en Twitter, pues quizás a lo mejor los tenemos que llevar a un canal de Discord, a los más potentes y empezar a educarlos ahí porque no tenéis que esperar a que el cliente ya podéis empezar a educar a esos clientes que tenéis hoy y como decía el patronato, ¿no? construir vosotros el futuro, que está bien que lo construya a Telefónica y que lo hace muy bien, pero oye, vosotros también podéis formar parte de eso y crear vosotros ese futuro, después todo lo que es los tokenomics, los tokenomics es, oye, ese NFT ¿para qué va a servir? ¿Qué le voy a dar yo a cambio? ¿Voy a crear un token? No, ¿cómo serán mis puntos? ¿A cambio de qué? ¿Por qué estoy dispuesto a aportar valor al usuario? Entonces, todo esto hay que pensarlo antes que nada, ¿no? Todo lo que es el contenido, el contenido es lo mismo, pero cambia, las plataformas serán diferentes, todo eso tenemos que replantear ese contenido, el contenido tiene que ser 360, tiene que estar en el metaverso, tengo que crear una camiseta que está haciendo Málaga ahora para que la gente se la descargue gratis en Decentraland, por ejemplo, igual que yo regalo una camiseta física cuando hago algo en el destino, tengo que crear además de la física, la virtual para que yo también la pueda usar en el metaverso, es decir, hay un montón de cosas que no son más caras, sino que optimizan lo que ya tenemos, por ejemplo, cuando creó Apple el iPhone, se cargó al iPad, perdón, se cargó al iPod, fogatizó el producto, en este caso no suele ser así, es un canal más que te permite optimizar y ampliar lo que ya estás haciendo, ya tienes un diseño de una camiseta, ¿cuánto te cuesta desarrollarla en Blender? Pues bien poco, por lo tanto, es pensar cómo yo reutilizo el contenido, la comunidad y le doy un nuevo sentido a todo eso, la sostenibilidad, por supuesto, qué blockchain, cómo lo hago y sobre todo un plan de ejecución, cómo vais a ejecutar esto, porque estoy cansado de ver powerpoints que no tienen asociado un presupuesto, no tienen asociado un responsable y el powerpoint, tú sabes bien que lo aguanta todo, pero si no hay un mínimo presupuesto, si no hay un responsable, si no está planificado, ¿cómo pensáis adaptaros a esto? Así que, por favor, menos powerpoint y más acción. Y ya con esto pasamos a las preguntas del público, tenemos por ahí un micro, si levantáis, mira, Cristina, venga, espera que te traen el micro, más que nada por la gente, me han dicho que hay dos millones de espectadores viéndonos en internet, entonces no te van a escuchar. Es que venidor tiene tirón, ¿eh? Bueno, yo tengo la pregunta de la sostenibilidad, hemos estado hablando de la sostenibilidad, de blockchain, de los mineros que hablábamos ayer en la cena que me quedé flipada con esto, pero me gustaría saber qué recomendaríais vosotros en el momento de entrar en este mundo para, desde Telefónica, para cuidar o tener en cuenta esa sostenibilidad. Nosotros no hemos creado una plataforma de blockchain ni nada por el estilo, nosotros lo que es, conocemos muy bien de la tecnología, eso sí es verdad, y luego pues vemos, lo primero es ver el algoritmo de consenso que tiene esa, ¿no? que dispone de esa plataforma. Si tienes algoritmo, o sea, si esa plataforma donde tú vas a hacer esas transacciones, donde vas a hacer el minteado de los NFTs, bueno, pues está basada en un algoritmo de consenso que es Proof of Work, pues sabes que es intenso en recursos, ¿no? En cambio, si te vas a otras alternativas como Proof of Stake, pues no son tan intensas en recursos, pero tienes otros contras. Si apostas por evidentemente la sostenibilidad, tienes que apostar por cadenas de bloques que apuesten por estos algoritmos de consenso. Es más, es más eso. Pero luego tienes que también tener en cuenta, oye, pues cuando los usuarios evidentemente son, valoran la sostenibilidad, pero también valoran el coste de las transacciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el movimiento por ejemplo que ha hecho Ethereum, ¿no? Ha pasado de un algoritmo de Proof of Work a un algoritmo de Proof of Stake precisamente porque para ellos es algo importante, pero tienes un problema de las fees. Le estás trasladando al cliente unas fees que tiene que pagar para hacer cada una de las transacciones que a lo mejor no está tan dispuesto a pagar. Por eso salen los layers 2, ¿no? Es que son, hay que conocer tantas cosas para tomar una decisión a este respecto que lo único que te puedo contar de cómo lo hemos trabajado nosotros, ¿no? De hemos valorado más, hemos priorizado cadenas de bloques basadas en la sostenibilidad y luego también que el usuario no le trasladas ese problema de pagar más fees de las que está dispuesto quizá a pagar. Eso es un poco que es... Ahí hay un tema de que cuando hablamos de sostenibilidad nos pensamos en el medio ambiente y el consumo energético, ¿no? Y la sostenibilidad tiene tres patitas. Porque para que siempre nos centramos en la de medio ambiente, ¿no? Y es la social, la económica y la del medio ambiente, ¿no? Entonces, en cuanto, como dice ya Iza, la sostenibilidad, no sobeamos cuánto consume de energía, que sí. Pero si a mí me preguntas, porque nosotros estamos desarrollando proyectos y es Chia, Chia Network, que Chia fue creada por una de las personas que nos permite que hoy tengamos Netflix, Zoom, que creó el Sbramco en el protocolo de Vitorre, quien no se descargaba en... esto era ilegal, pero bueno, quien no se descargaba las peliculillas y la música, ¿no? Pues gracias a él ellos han creado esta nueva blockchain, que es bastante nueva, que se llama Chia, Chia Network, que él ha querido intentar solucionar lo que no pudo solucionar Bitcoin en ese sentido, ¿no? Consume un 0,16% de la energía que consume Bitcoin, actualmente tendrá más de 200.000 nodos, calculo, ellos usan el proof of space and time porque lo que hacen es, bueno, no vamos a entrar ahora en detalle aquí, yo lo que os propongo es que algún día hagamos un único de todo esto, ¿no? Porque el tema da, como decía ya Iza al principio, esto da para hacer un curso de dos días de 24 horas, ¿no? Y descansar de vez en cuando. Pero Chia, por ejemplo, ya la está usando el Banco Mundial para todo lo que es el tema de la descarbonización. Lo está usando el Ministerio de Medio Ambiente de Costa Rica. Nosotros lo estamos usando con el Ayuntamiento de Málaga. ¿Por qué? Porque tiene FIS muy económicos, creo que el FIA ahora está en 0,40 y algo de dólar, es decir, 0,000019 céntimos, entonces tiene unos FIS muy bajos, es muy segura porque tiene más de 200.000 nodos porque tú no tienes que minar, tú tienes que farmear, es como ser un poco payés, ¿no? Son los payeses de la blockchain, cumple ya porque no han hecho una ICO, cumple todo lo que es la regulación, diría, bueno, regulación que no existe, pero bueno, lo que parece ser que va a estar regulado, ¿no? Y nosotros estamos desarrollando con esa blockchain porque es sostenible, es segura, todavía cumple, todavía digo, cumple con las regulaciones, que pensar que en Europa ya nos las están trayendo, acaban de sacar ahora el Mika, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta también, los NFTs por ahora los han dejado fuera, pero esto vendrá, ¿no? Por lo tanto, si me preguntas a mí, porque yo estoy desarrollando con esto, para mí la blockchain que cumple el máximo es chía, es democrática porque es muy barata y eso significa que cualquiera puede, una chía está a 37 dólares ahora, pero con un chía puedes comprar NFTs el resto de tu vida, 0,00019, ¿no? Es sostenible, tienen ya un programa de economía circular porque tú lo que haces es reutilizar los discos duros que ya no usas o el espacio que no tienes, entonces ellos se dedican a recoger todos los discos duros que la gente ya no tira y eso lo usan para farmear, ¿no? Entonces, ha nacido con esta filosofía, es una blockchain que no conoce nadie, pero que la haya creado Abraham Cohen a mí me da una cierta tranquilidad y seguridad, ¿no? Y por eso nosotros usamos esta. ¿Alguna otra pregunta más? Dime, perdón, hay una pregunta online. Si tendrá el metaverso el lado emocional de los viajes físicos. A ver, a ver, creo que lo decía no sé quién en la presentación, no va a sustituir a los viajes físicos porque si no estamos jorobados. Al sector turístico no le interesa, ¿no? Bueno, yo creo que es una herramienta para ayudar a vender, ¿no? En el momento en el que tú puedes experimentar algo antes de comprarlo, pues es una herramienta de marketing súper potente para mejorar y convertir, ¿no? Las compras y demás, ¿no? Yo creo que eso. Y luego, pues potencia, por ejemplo, todo el tema de la tecnología R de realidad aumentada, potencia, bueno, potencia las experiencias en el lugar, ¿no? Que tú vayas por la calle y tengas esas experiencias en realidad aumentada para explicarte, bueno, pues el histórico de un edificio o que te pueda superponer cierta información que se considere, yo creo que mejora, mejoran las experiencias físicas mucho o incluso esas mismas experiencias que tú tienes en el físico se pueden crear cosas que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que se mejoran mucho las experiencias, ya sean realidad o no, ¿no? Yo creo que... Yo creo que el reto, porque esa pregunta me la hace muchas veces, ¿no? Yo creo que el problema no vendrá ahí. Yo creo que el reto es que no van a servir las experiencias reales que tenéis hoy. Si lo que freocéis es lo mismo que yo puedo o que puedo disfrutar mejor desde el sofá de casa, no voy a venir. Por lo tanto, el reto vuestro será mejorar las experiencias físicas. No, el metaverso no es no es una... no es algo negativo. Es más, si, no sé, si tú te vas hoy a ver y quieres ver la Yoconda, ¿creéis que veis la Yoconda, de verdad? Si hay 40 japoneses, chinos, españoles, de todo el mundo que lo único que quieren es hacerse un selfie para sacar pecho y decir yo estuve en la Yoconda. Pero tú tienes tiempo de verla, tú tienes tiempo de disfrutarla, o solo vas ahí porque hay 40 tíos o personas esperando hacerse la foto. ¿Creéis que realmente veis la... disfrutáis de la obra de arte o tú vas a la Capilla Sistina y te dicen ahí está el dedo de no sé quién y tú dices ah, vale, pero o Notre Dame que se ha pegado fuego hoy para visitar Notre Dame la única manera es ponerte unas gafas de realidad virtual. Lo que quiere decir es que yo creo que hay que pensar esto como un canal más. Si yo vendo visitas a un euro a la Capilla Sistina anda que el Vaticano no va a hacer pasta ahí y yo la veré desde mi casa tranquilo con una cervecita y unos panchitos probablemente disfrutando a mi tiempo nadie me va o habrá alguien en el metaverso como decía Alberto ayer en la cena que te hará de guía dentro del metaverso. Por lo tanto yo creo que no os tenéis que preocupar tanto con el metaverso que sí pero preocuparos en el mundo físico y real crear experiencias que valgan la pena porque con cariño algunas de hoy en día es que bueno es que porque nos hemos acostumbrado a viajar y porque no hay alternativas pero como no empecéis a trabajar la experiencia real y la se vais comunicar muy bien en el metaverso antes y la pueda revivir o reunirte con imaginaos que vienes a Benidorm y haces un grupo de amigos al final vienes cada año pues esos amigos que solo se ven en Benidorm después se podrán ver en el Benidorm Land y tomarse una cañita y están uno en Madrid el otro en Bilbao el otro en México y se podrán encontrar y no va a ser lo mismo claro que no pero podrás conectarte en vez de hacerte una videollamada o un Whatsapp será mucho más divertido por lo tanto yo creo que es una equivocación pensar que esto se va a cargar el turismo pero se lo cargará si vosotros no lo hacéis bien si no aportáis valor a las cosas mira una cosa es el metaverso y yo creo que el turismo tiene que potenciar el metaverse de verse de tocarse de abrazarse que es casi lo mismo y eso lo dijo mi amigo Phil González el influencer de los influencers de Instagram dice Jimmy más metaverse más tocarse más abrazarse más poner los pies en la arena y disfrutar por lo tanto no os preocupéis tanto por el metaverso preocuparos que las experiencias reales merezcan la pena de ser vividas porque si ofrecéis lo mismo que la mayoría ofrece ahora que es una cama un buffet animación internacional y que todos ofrecéis lo mismo bajo el mismo sol y en el mismo mar ostras yo creo que eso es de lo que nos tendríamos que preocupar más no sé si tenemos otra pregunta nanopymes nos preguntan que hemos hablado mucho de metaversos les hemos asustado un poco yo creo y dice pero bueno y una pyme como se adapta porque claro esto telefónica es normal tiene una tiene a cheva tiene un equipazo puede permitirse tiene unos socios de primera pero claro una pyme ya no pyme de 25 o 50 empleados las nanopymes que muchas en el sector turístico que son tres papá mamá y el joven que les ayuda al fin de semana como ellos pueden adaptarse que opinas bueno yo creo que todavía estamos muy muy pronto yo creo que para que esto llegue a las pymes todavía tenemos que tener mucho mucho recorrido todavía ni siquiera los verticales de más adaptados a temas de metaverso pues es que estamos arrancando o sea están saliendo ahora mismo las aplicaciones que permiten hacer pues estos viajes virtuales o sea llevamos muy poquito yo creo que llevamos muy muy poquito tiempo todavía como para que empecemos a hablar de pymes y como pero bueno yo creo que sí que es verdad que conocimiento hay las tecnologías están y empezar pues yo creo que es un poco también pensar pyme de qué sector cómo puede mejorar pues esto que estamos hablando tanto las interfaces usuario como como estos métodos de pago nuevos como los programas de fidelización pues ver cómo lo pueden ir adaptando pero yo creo que todavía estamos en una fase muy muy inicial bueno ya para ir terminando es esto hay que empezar hay que comprarse unas gafitas cuando estén baratitas comprarlas en la tienda ya vamos a aprovechar ya que ha venido ya hizo exacto vamos a hacer cuña publicitaria comprarosla o si vuestro hijo dice papá quiero las gafas cómpraselas pero por las tardes pero por las tardes cuando esté en clase úsalas tú o que él te explique cómo funciona vive la experiencia como si fueras un cliente empieza a pensar a diseñar cómo puede ser esa estrategia empieza a pensar tokenomics empieza a pensar oye puedo permitir hay alguna hay otra startup que se llama Crypto Pay Crypto Pay valenciana que ha creado ya un sistema que de una manera muy fácil con una API puedes permitir el pago con criptomonedas empieza a investigar qué cosas ya puedes hacer que no valen dinero cuestan tiempo pero ya sé que no tenéis tiempo pues tenéis miles de cosas que hacer pues qué queréis que os diga a vuestro cliente le importa un pepino si no tenéis tiempo y os debería importar eso del cliente el cliente no ay no tienes tiempo ay qué pena como eres el único no se va a ir al que lo haga por eso Benidorm ya se está adelantando con Benidorm no es un tema de de que yo digo es es un tema de que cuando lo hagan los otros tú te quedarás fuera entonces quieres quedarte fuera ah sí me quiero quedar fuera vale es una opción y ya como última reflexión que la dijo mi amigo Javier Martín de Singular y a mí me dejó loco es oye si ahora vamos a crear el metaverso y los seres humanos vamos a crearlo claro Alberto nos dirá que ya existe que ya os lo dirá después pero bueno el que yo entiendo que vendrá que estamos en oye os imagináis que alguien en otro lugar ya ha creado el que estamos viviendo hoy y esto en realidad es un metaverso y nos están aquí vigilando porque si nosotros somos capaces de crearlo a lo mejor hay alguien en otro planeta que han dicho mira este es el metaverso así que cuidadito con lo que hacéis que a lo mejor estamos en un metaverso y nosotros pensando que vamos a construir uno así que bueno nada quería despedirme con esta reflexión muchísimas gracias esperamos hayamos aportado un poquito de luz en este mundo así del metaverso y de la web 3 y de los nfts y todo ese cambio que va a venir por favor empezar a investigar seguir a yaiza en redes seguirme a mí jimmy pons yaiza tú tienes un y rubiosec y rubiosec vale y ahí podemos seguir con nuestra conversación si queréis y un placer enorme gracias leire por habernos invitado gracias por ser innovadores por estar siempre con punta de lanza y un placer volver a venido gracias aplausos 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 aplausos